El invitado de Drácula Múnich, 1893 Hotel Les Cates de Sons Hotel de las cuatro estaciones Y ya estamos a principios de verano Ah, se nota hasta en el aire Tan lleno de alegría ¿Está de acuerdo? Oh, sí, señor Y el sol, tan intenso, tan luminoso Señor Ah, es el metro del hotel ¿Cómo se llama? Herald Delbruck, creo Señor, le deseo que el paseo le resulte placentero Y yo también me lo deseo Herald Delbruck Con este día tan agradable Suba, suba al coche, señor Oh, sí No debo perder tiempo Y usted, cochero Recuerde que debe volver antes de que anochezca ¿Por qué, Herald Delbruck? Oh, señor Es cierto que ahora el cielo está claro Pero el viento del norte Un tanto fresco Anuncia la posibilidad de una tormenta Ah, una tormenta repentina En esta época del año Sí, sí, ya Pero estoy seguro de que el cochero no se retrasará A ver qué noche es ¿Verdad, Johan? Ya, Meinherl Y usted, señor Que disfrute del paseo Gracias, Herald Delbruck Dejaron atrás, Múnich Pero en cuanto salimos de la ciudad Le hice un gesto al cochero para que se detuviera Y le pregunté Dígame, Johan Señor ¿Qué noche es hoy? Esta noche Se está santiguando Es la noche de Valpurgis 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 Nights La noche de Valpurgis Noche en la que Cuanto sirven al mal Se reúnen para celebrar Espantosos rituales O para matar Noche de espectros Brujas Hombres lobo Cierto La noche Del 30 de abril Al primero de mayo En la que los seres maléficos Están en su mayor apogeo La más idónea para expulsarlos Y cazarlos Exterminarlos La noche del mal Ah, pero Perdón Me decía que el cochero ¿Sabe lo que hizo? Yo, pues la verdad Sacó su reloj Un viejo reloj de plata Alemán, claro Tan grande como un nabo Como una cebolla Lo miró frunciendo las cejas Y tras un impaciente encogimiento de hombros Lo cerró Me di cuenta de que aquella era su manera de protestar por el innecesario retraso De protestar respetuosamente Ya, ya Así que Volviendo a recostarme en el asiento Le insté a que siguiera Lo cual hizo rápidamente Como si pretendiera recuperar el tiempo perdido Los caballos de cuando en cuando alzaban la cabeza Olfateaban el aire con recelo Suspicaces Confieso que cuando lo hacían Miraban alarmados a mi alrededor Pero... ¿Pero qué? El camino tan desolado Anodino Estábamos atravesando Una especie de meseta barrida por el viento ¿Por qué los caballos Se comportaban de cuando en cuando De tal forma? No lo comprendía O sea que el paisaje no era tan atractivo como suponía No, no, no lo era Pero más adelante divisé un camino que parecía transitado Se hundía en un valle En un valle pequeño Sinuoso Serpenteante Invitaba a adentrarse por él Así que Aún a riesgo de ofender al conductor Le pedí que se detuviera Cuando le dije por donde me gustaría bajar Me dio toda clase de excusas Y se santiguó varias veces ¿Por qué? Sí, eso mismo me pregunté ¿Por qué? O sea Que despertó su curiosidad Pero a mis preguntas Solo respondía con evasivas Mirando repetidamente su reloj Su manera de protestar Acabé diciéndole Johan Quiero bajar por ese camino Pero señor Johan No le pido que venga Si no es su deseo Pero dígame ¿Qué señor? ¿Por qué no quiere ir? Es todo lo que deseo saber ¿Se lo dijo? Por toda respuesta diría Que se arrojó del pescante Tan rápido alcanzó el suelo ¿Y? Me rogó extendiendo sus manos En gesto de súplica hacia mí Que no fuera ¿Pero por qué? No entendí Nervioso Mezclaba el inglés con el alemán Y siempre que parecía estar dispuesto A decirme algo Santiguándose se reprimía Creo que la sola idea De contarme algo Le aterraba Gritaba Valpurgis Nats Traté de razonar con él Pero Inútil Porque era difícil hacerlo Con alguien cuya lengua no sabía La ventaja estaba No cabe duda De parte del cochero Comenzaba hablando en inglés Un inglés muy burdo Tosco Pero al excitarse Acababa hablando en alemán Y sin dejar de mirar su reloj Palideció al volver a mostrarse inquietos Los caballos Olfateaban el aire Como si temieran algo ¿Y qué hizo el cochero? Johan saltó de pronto hacia adelante Los aferró por las bridas Y los hizo avanzar unos metros ¿Y usted? Pues Curioso Le seguí Y no sin preguntarle la razón Por la que había hecho tal cosa ¿Y se la dijo? Por toda respuesta Se santiguó Señaló el lugar donde estábamos Y llevó el coche en dirección Al otro lado del camino Indicando una cruz Dijo primero en alemán Y luego en inglés Enterrado aquí El que se mató Ah Ya Recuerdo la vieja costumbre De enterrar a los suicidas En los cruces de los caminos Así que en esta encrucijada Hay enterrado un suicida Muy interesante Pero ¿Por qué están asustados Los caballos? ¿Es el aullido de un lobo? ¿O de un perro? Lejano Pero Ha inquietado a los caballos ¡Calmaos! Esa bestia está lejos ¡Quietos! ¡Quietos! A Johan le cuesta Podiguardo Si está tan pálido Suena como el aullido De un lobo Pero por aquí no hay lobos No hay lobos Señor Por ahora ¿No? ¿Seguro que no? Hace mucho tiempo Que los lobos No se acercan a la ciudad ¿Es así? Mucho Mucho tiempo En primavera En el verano Pero con la nieve Los lobos Han estado por aquí Hace poco No muy lejos ¡Quietos! ¡Quietos! Los acaricia Pero siguen nerviosos ¿Por qué? Y ahora el sol Desaparece Tras unos oscuros Nubarrones Esta ráfaga De aire frío ¿Qué viento más helado? Vuelve el sol La bocanada Ha sido solo una advertencia Un aviso ¿Pero qué hace el cochero? Atispa el horizonte Por debajo de su mano Levantada a moda de visera Johan Me parece que algo le preocupa ¿Qué es? Una tormenta de nieve ¿Una tormenta? Sí Y estará aquí Dentro de mucho poco ¿Mucho o poco? ¿Quiere decir que pronto? Sí señor Eso Pronto Consulta su reloj Y sin dejar de sostener Las riendas Sube al pescante Como si debiéramos Proseguir viaje Pero lo que es yo Señor Háblenme del lugar Al que lleva ese camino Se santigua Y murmura Una plegaria Es impío ¿Impío? ¿Qué es impío? El pueblo Entonces hay un pueblo No, no Pero no acaba Nadie vive allí Desde hace cientos de años Aumenta mi curiosidad Johan Ha dicho que hay un pueblo Había ¿Qué pasó? Y se lo contó Prorumpió en una larga historia En alemán y en inglés Mezclando emparulladamente Tales lenguas Por lo que No se enteró De lo que le decía Efectivamente Aunque Llegué a comprender Que hacía mucho tiempo Cientos de años Habían muerto en el pueblo Algunas personas Que tras ser sepultadas En tumbas ¿Qué? Pues Llegaron a escucharse Ruidos Bajo las tumbas Y al abrirlas Los enterrados Parecían estar vivos ¿Vivos? Dice Con las bocas rojas De sangre La verdad que Algo horrible Por lo que Los del pueblo Para salvar sus vidas Y sus almas Huyeron a otros lugares Lugares en los que Los vivos vivían Y los muertos Estaban muertos Y no ¿No qué? No otra cosa Johan Al decirme esto Se mostró aterrado Y a medida que hablaba Se iba poniendo Cada vez más alterado Era Como si su imaginación Se fuera apoderando De él Acabó en un completo Paroxismo de terror Con el rostro blanco Sudoroso Temblando Mirando a su alrededor Como si esperase Que alguna terrible presencia Se manifestara allí mismo En la llanura abierta A pleno sol Finalmente En una agonía De desesperación Gritó Valpurgis Nash ¿Y qué hizo? Señaló el coche Indicándome Así que subiera a él Toda mi sangre inglesa Se reveló Hervía Cogí del asiento Mi bastón de roble Que siempre llevo En mis paseos Y cerrando la puerta Del coche Le señalé Hacia Múnich Johan ¿Tiene miedo? Sí, tiene miedo Váyase a casa Ya volveré solo Pero señor No se preocupe El pasear me sentará bien Regrese usted Johan La noche de Valpurgis No nos atemoriza A los ingleses Se lo ruego No cometa una locura Sí Es una insensatez Usted no puede quedarse Aquí solo Johan Váyase ya Procure hacerse con ellos Es lo único Que debe preocuparle Sé lo que hago La verdad es que me dio pena El pobre hombre Hablaba tan en serio Pero aunque procuré contenerme No pude evitar el echarme a reír Ya se había olvidado De hablarme en inglés Y en alemán Comenzó a resultarme tedioso Le ordené severo Que regresara Y dando media vuelta Me dirigí hacia el cruce de caminos Para bajar al valle Con un gesto de desesperación El conductor volvió sus caballos Hacia Múnich Me apoyé en mi bastón Y lo vi alejarse Y tras marchar despacio Durante un trecho Apareció sobre la cima De una colina Un hombre Alto Delgado Un hombre Sí Y de lejos No podía distinguir más Cuando el extraño Se acercó a los caballos Estos comenzaron A encabritarse Y acofear Relinchaban Empavorecidos Johan No pudo sujetarlos Y se desbocaron Camino abajo Era una carrera frenética Los seguí con la mirada Hasta que se perdieron de vista ¿Y el hombre? Lo busqué con mis ojos Pero También él había desaparecido Qué extraño ¿Y usted? Al quedarse allí Solo Yo Con buen ánimo Me fui por el camino Que bajaba hacia el valle El que tanto preocupaba A Johan Y por lo que podía ver No existía La más mínima razón Para tal preocupación Diría que caminé Durante un par de horas Sin pensar en el tiempo Ni en la distancia Y por cierto Sin ver ninguna persona O casa Por lo que El lugar Estaba muy desolado No me di cuenta De eso Hasta que Dando la vuelta A un recodo Del camino Llegué hasta Los dispersos Cilinderos Del bosque Fue cuando Tuve la certeza De que inconscientemente Había quedado Impresionado Por la desolación De los lugares Por los que acababa De andar ¿Y qué hizo? Me senté a descansar Y miré a mi alrededor Y no te he sorprendido Ahora Hace bastante más frío Que cuando emprendí Mi caminata ¿Qué ha sido eso? Algo así Como un susurro Suspiro En torno a mí Y un rugido Más arriba Hoy En el cielo Grandes nubarrones Negros Lo cruzan De norte A sur A gran velocidad Hay signos Evidentes De una inminente Tormenta En algún Estrato Del aire Lejano Estoy Hielando No es bueno Estar así Inmóvil Volveré A caminar Y siguió Adentrándose En tan Desolados Parajes No Porque el terreno Que entonces Atravesaba Era mucho más Pintoresco No había Ningún objeto En particular Que el ojo Que el ojo Pudiera Individualizar Sino que Todo estaba Como Bañado En una Hechizante Belleza No prestaba Mucha atención Al tiempo Solo cuando El crepúsculo Se fue haciendo Más presente Empecé a pensar En el regreso La claridad La claridad Del día Había desaparecido El aire Estaba helado Y la marcha De las nubes Mucho más Notorio Estas nubes Iban acompañadas Por una especie De sonido Ululante Y lejano Por entre El que parecía Escucharse A intervalos El misterioso Grito Que el cochero Había dicho Que era De un lobo Y no pensó En regresar Dudé Un momento Si Pero me había Prometido Ver el pueblo Abandonado Y prosiguió Si Eso hice Una temeridad No le digo Que no Poco después Desemboqué En una gran Extensión De campo Abierto Rodeado De colinas Las laderas Estaban cubiertas De árboles Que se esparcían Hasta la llanura Salpicando En pequeños grupos Las cuestas Y ondonadas Más suaves Que aparecían Aquí Y allá Seguí con la mirada El serpenteo Del camino Y observé Que se perdía Tras los árboles Mientras miraba Sopló Una ráfaga De aire helado Y la nieve Comenzó A caer Nieve Y usted Allí Solo La verdad Es que pensé En las millas De campo Desolado Que había cruzado Y me apresuré A buscar refugio En el bosque Que tenía Ante mí El cielo Se fue haciendo Cada vez Más oscuro Y a mi alrededor Y a mi alrededor Se veía Una brillante Alfombra blanca Cuyos extremos Más lejanos Se perdían En una nebulosa Baqueda El camino El camino Era tosco Y como discurría Por campo llano No se distinguían Sus bordes Como cuando Caminaba Entre los árboles No tardé En darme cuenta De que me había Apartado del mismo Pues dejé Dejé de notar Bajo mis pies La dura superficie Y me hundí En la hierba Y el musgo El viento Se intensificó Soplaba Cada vez Con más fuerza Hasta que me vi Obligado A correr Delante de él El aire Era helado Y a pesar Del ejercicio Que hacía Comencé A sufrirlo La nieve Caía Muy espesa Y los remolinos Que formaba A mi alrededor Eran Tan vertiginosos Que apenas podía Mantener los ojos Abiertos De cuando en cuando Los cielos Eran desgarrados Por un centelle Ante relámpago Y con su luz Podía ver Frente a mí Una gran masa De árboles Principalmente Cipreses Y tejos Cubiertos de nieve ¿Y no buscó Amparo en ellos? Ah, sí Pronto Me hallé A refugio De aquellos árboles Y allí En un relativo silencio Pude oír El soplar Del viento En lo alto La oscuridad De la tormenta Se fundía Con la negrura De la noche Al poco rato Pasó la tormenta Solo persistía En feroces ráfagas Y pocanadas Aisladas Y en aquellos momentos El escalofriante Y extraño Aullido del lobo Parecía multiplicarse A mi alrededor Despertaba El eco De muchos sonidos Similares A mi alrededor Que situación Más angustiosa Peor sería después ¿Y dejó el refugio? A intervalos A través de la negra masa Que formaba las nubes Se veía un perdido rayo de luna Que iluminaba el terreno Dejándome ver que me hallaba Al borde de un espeso grupo De cipreses y tejos Cuando cesó la nieve Salí de mi improvisado refugio Y me puse a investigar Con más detenimiento ¿Qué pensaba? Pensaba que Entre tantos viejos cimientos Que había pasado Tal vez encontrara Una casa aún en pie En la que guarecerme Aunque estuviera en ruinas ¿Y la encontró? No Pero al bordear el bosque Me di cuenta De que una tapia Lo cercaba Seguí esa tapia Y no tardé En encontrar una entrada ¿Una entrada? ¿A qué? Un hueco Una abertura En tal lugar Los cipreses formaban Un paseo que conducía A una construcción cuadrada De algo como Como un edificio ¿Una mole? Sí, algo parecido Y al descubrir tal cosa Las nubes volvieron A ocultar la luna Por lo que tuve que Atravesar el sendero Totalmente a oscuras En tinieblas Sí Y ello precisamente No me tranquilizaba El viento se volvió Más frío Mi cuerpo se estremecía Al caminar Temblaba Pero aunque ciegas Tenía la esperanza De encontrar un lugar En el que refugiarme Y de pronto Me detuve Se había producido Un repentino silencio Una súbita quietud Puede que mi corazón En sintonía con la naturaleza También se detuviera Era como Si hubiera dejado De latir ¿Y qué sucedió? Solo fue algo Momentáneo La luz de la luna Volvió a abrirse Paso entre las nubes ¿Sabe Dónde me encontraba? Pues no No tengo ni idea En un cementerio ¿En un cementerio? Sí Y también gracias A la luz de la luna Supe que era Aquella mole cuadrada ¿Qué era? Una enorme tumba de mármol Un mármol tan blanco Como la nieve Que la cubría Y la rodeaba Y volvió la tormenta Y esos aullidos Como el de muchos perros O lobos Creo que estoy asustado El frío se apodera de mí Encogiéndome el corazón Aún la luna Ilumina la tumba Hay algo En esa tumba Que me fascina Que me atrae Hacia ella ¿De quién será? ¿Y cómo es que se alza En este lugar Tan solitario? Daré un rodeo Aquí está la puerta Sobre ella Una puerta tórica Hay algo escrito En alemán Condesa Tollingen De Graz Estiria Buscó Y encontró La muerte En 1801 Condesa Tollingen De Graz Y en la parte alta Del túmulo Como Clavada en el mármol O enterrada en él Una gran estaca De hier Entre los grandes bloques De piedra Y sobre la parte Posterior Una leyenda En carácteres Rusos Son letras Cirílicas Dice Los muertos Viajan Deprisa ¿Qué puede significar? Los muertos Viajan Deprisa No sé Hay algo Algo tan extraño Tan misterioso En todo esto Creo que Me siento mal Estoy a punto De desmayarme Pero tengo que resistir No puedo perder el sentido Debería haber hecho caso al cochero Johan tenía razón Ahora recuerdo Esta es Esta es la noche De Valpurgis La noche del mal Y yo allí En un cementerio Ante una enorme tumba Como un mausoleo Con una estaca Clavada en lo alto Una estaca De hierro Intenté no sucumbir En un paroxismo De terror Estaba espeluznado Horrorizado Y aún No sabía Lo que sucedería Algo tan pavoroso No sabía 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 Gracias por ver el video. Así que, según usted, sobre la puerta de la tumba estaba escrito en alemán, Condesa Dornhenderatz, Estiria, buscó y encontró la muerte en 1801. Y en la parte posterior del mausoreo, en caracteres cirílicos, una leyenda, una sorprendente leyenda. Los muertos viajan deprisa. Los muertos viajan deprisa. Lo que yo tampoco comprendo, pero continúe. Dijo que allí había algo, algo muy extraño, misterioso. Algo que, dado el temor que comenzó a invadirle, casi le hace desfallecer. Sobre todo, al recordar que aquella era la noche de Valpurgis. La noche en la que, según la creencia de millones de personas, el demonio anda suelto. La noche en la que se abren las tumbas y de las sepulturas salen los muertos, andan erráticos. Una espantosa noche. Porque en ella, los malvados, los perversos de la tierra, del agua y del aire, celebran reuniones. Unas espeluznantes orgías. Y yo me encontraba precisamente en un cementerio. En el lugar que el cochero había evitado. Ay, si le hubiera hecho caso. Bien que me robó que regresara a Monique. Pero, llegué al pueblo que, por curiosidad, quería conocer. Un pueblo abandonado hacía siglos. En ruinas. En cuyo cementerio yacían los suicidas. Y yo allí, solo. Sin poder contar con ninguna ayuda. Temblando de frío bajo un manto de nieve. Con la tormenta precipitándose sobre mí. La verdad es que... Diga. Fue necesaria toda mi filosofía. Toda la religión que me habían inculcado desde la infancia. Todo mi valor para no derrumbarme. Para no sucumbir en el espantoso terror. Y no es de extrañar. En la noche de Balpurgis, en el cementerio de un pueblo abandonado. Entre sepulturas de suicidas. Y ante la tumba de una condesa. Una condesa que buscó y encontró la muerte. Supongo que significa que quitándose la vida. Sí, claro. Pero... Pero, ¿qué? Aún tenían que ocurrir... Cosas horribles. Cosas que no sé cómo aguante. ¿Qué aconteció? No tardó en abatirse sobre mí. Un auténtico tornado. El suelo retumbó como si miles de caballos galoparan sobre él. Y esta vez la tormenta llevaba en sus gélidas alas. No nieve. Sino un enorme granizo que cayó con tal violencia. Que parecía haber sido lanzado por los míticos honderos de las Baleares. Piedras de granizo que derribaban hojas y ramas. Y hacían de los cipreses un cobijo tan inseguro como los tallos de avena. Debió ser terrible. Terrible, sí. ¿Y qué hizo? En un principio, corría a ponerme bajo el árbol más próximo. Pero luego me vi forzado a abandonarlo y buscar abrigo bajo el único sitio que parecía ofrecerme buen refugio. ¿Y qué sitio era ese? La puerta. La gruesa puerta de bronce de la tumba. En la profunda entrada dórica. Y en realidad era un buen cobijo. Al menos me ofrecía una cierta protección contra la caída del granizo. En la puerta solo me golpeaban las piedras que rebotaban contra el suelo y en las paredes de mármol. Me lo estoy imaginando. Una situación en la que no me gustaría encontrarme nunca. Ni yo volver a estarlo, se lo aseguro. Y además... ¿Qué? Al apoyarme contra la puerta, ésta cedió suavemente. ¿Y? Se abrió hacia adentro. La puerta se abre. Con esta tormenta hasta... Hasta me alegra el poder encontrar refugio dentro de una tumba. La tormenta es despiadada. Nada puede ser peor. Entraré. Que cegador relámpago ha iluminado todo el cielo. Y otro rayo. Pero... En la oscuridad de la tumba el resplandor... Ahí es una mujer. Una hermosa mujer. Como dormida en un féretro. Una hermosa mujer. Pero... Allí en el interior de la tumba... Como dormida. Sí, créaselo. Muy bella. Sus mejillas... Son rosadas. Y los labios... Muy rojos. Pero... Por favor... Mientras el dueno rugió en lo alto... Fui... Asido. Atrapado como por la mano de un gigante. Y lanzado hacia la tormenta. Todo ocurrió a tal velocidad... Que antes de que pudiera darme cuenta del impacto... Tanto físico como moral... De nuevo el granizo caía sobre mí. Tuve al mismo tiempo... La sensación de que no estaba solo. Una sensación extraña. Absorbente. ¿Y qué hizo? Miré hacia la tumba. Otro relámpago cegador cayó sobre la estaca de hierro... Que coronaba la sepultura. Y la recorrió hasta tierra... Derribando y pulverizando el mármol... Como en una explosión. Fue... Como un estallido de llamas. La muerte... La muerte se levanta envuelta en llamas. Dios... Aconiza... Es horrible. Pero sus espantosos alaridos... Eran ahogados por los truenos. ¿Y sus gritos? Fueron lo último que oí. Porque la mano gigantesca... Me agarró de nuevo. Y me arrastró lejos. Siendo golpeado de nuevo por el granizo. Lo último que recuerdo haber visto fue... Una vaga masa que se movía. ¿Una masa? Sí. Compuesta de muchas formas... Blancas... Vaporosas... Que se movían... Como si todas las tumbas que me rodeaban... Hubieran arrojado los fantasmas de sus cadáveres. Y ellos... Esos cadáveres... Los muertos aborzajados... Vienen hacia mí. Parece que quieren rodearme. Lo hacen a través del granizo. Y yo... ¿Y usted allí? Gradualmente. Me llegó una especie... De confuso inicio de conciencia. Y luego una sensación... De cansancio. De agotamiento espantoso. Durante un rato... No recordé nada. ¿Nada? Sí. Así fue. Nada. Hasta que me fueron volviendo los sentidos. Los pies me dolían terriblemente. Y apenas podía moverlos. Era como si estuvieran dormidos. ¿Qué más notaba? Una... Una sensación gélida en la nuca... Y a todo lo largo de la espina dorsal. También mis orejas parecían no tener vida. Al igual que los pies. Me dolían mucho. Delicioso. En cambio... En el pecho... En el pecho... ¿Qué había en su pecho? Un calor... Muy agradable. Delicioso. ¿Cómo expresarlo? Era como una pesadilla. Una pesadilla física... Por decirlo de alguna manera. Notaba un gran peso sobre mí. Un peso que me asfixiaba... O al menos me impedía respirar con facilidad. ¿Y cuánto duró ese periodo de... No sé... Semiletargo? Durante mucho tiempo. O eso me pareció a mí. A continuación tuve una sensación de repugnancia. ¿Repugnancia dice? ¿Cómo era esa sensación? Como... Como en los primeros momentos... En que se va a tener un mareo. Ya. También tuve un fuerte deseo de liberarme de algo. Pero no sabía de qué. Un vasto silencio me envolvía como... Si el mundo entero estuviera muerto... O dormido. Aquella quietud... Solo era rota por el suave jadeo de algún animal... Junto a mí. ¿Un animal junto a usted? Sí. Porque sentí... Un roce áspero... Y cálido en el cuello. Pero... Pero eso debió ser... Horrible. Y me llegó la conciencia de la terrible realidad... Que me heló hasta los huesos... E hizo congelarse la sangre en mis venas. ¿Y qué era lo que le angustió? Algún enorme animal... Estaba recostado... Sobre mí... Y la mía... Mi garganta. ¿Qué hizo? No me atreví a moverme. El instinto de la prudencia me aconsejaba permanecer quieto. Pero la bestia... Parecía darse cuenta de que se había operado algún cambio en mí. Porque levantó la cabeza. Oh, Dios. Sus ojos llameantes. Son los de un gigantesco lobo. Sus dientes blancos... Muy afilados. Se botellean en su boca. Y me llega el hedor de su respiración... Acre sobre mi rostro. No sé... No sé... No sé cómo pudo soportar. Ni yo. Aquello era peor que las más horribles pesadillas. Volví por otro espacio de tiempo a quedar sin memoria. Después, tuve conciencia de un gruñido bajo... Seguido de un gañido... Que se repetiría varias veces. Luego, al parecer... Desde una gran distancia... Me llegaron voces, muchas... Gritando al unísono. Cautamente alcé la cabeza... Y miré en la dirección de la que me llegaban las voces. Pero el cementerio me impedía ver... Más allá de él. Y el lobo... El lobo... Seguía cañendo de una forma extraña... Y alrededor del pequeño bosque de cipreses... Comenzó a moverse una luz... Roja... Como siguiendo el sonido de la bestia. ¿Y usted no... No gritó? El lobo... A medida que se acercaban las voces... Se agitaba más. Y sus cañidos... Eran más fuertes. Temía moverme. No quería producir ruido alguno. La luz roja se aproximaba... Sobre el blanco manto que se extendía... En la oscuridad que me rodeaba. Y al pronto... De detrás de los árboles... Apareció un grupo de jinetes... Portando antorchas. El lobo se alzó sobre mí... Y escapó por el cementerio. Vi como uno de los jinetes... Que eran soldados... Lo supe por sus gorros y sus largas capas... Alzaba su carabina... Y apuntaba. Un compañero golpeó su brazo hacia arriba... Y escuché como la bala zumbaba sobre mi cabeza. Era evidente que me había tomado por el lobo. Otro... Divisó al animal mientras se alejaba... Y oí un disparo. Luego al galope... El grupo avanzó hacia mí... Y otros detrás del lobo que desapareció entre los cipreses... Cubiertos de nieve. ¿Y usted no les decía... Traté de moverme... Pero no lo logré. No tenía fuerzas... Pero podía oír y ver... Todo lo que sucedía a mi alrededor. Dos o tres soldados saltaron de sus caballos... Y se arrodillaron junto a mí. Uno de ellos... Me levantó la cabeza... Y colocó su mano sobre mi corazón. Buenas noticias camaradas. Su profundo un lato. Señor... Le daré un poco de brandy. Tome. Vema. Ya abre los ojos. Bien, señor. Hemos venido en su ayuda. Mis camaradas se llaman los unos a los otros. Este lugar asusta a cualquiera. Ya ve. Salen del cementerio tropezando unos con otros como posesos. ¿Lo habéis encontrado? No. No, pero vayámonos pronto de aquí. Este no es un lugar adecuado para quedarse. Y menos en esta noche. ¿Qué era? Era... Pues eso. Un lobo. ¿Un lobo? Sí, ya se sabe. Y es inútil dispararle si no es con una bala bendecida. Nos está bien empleado por salir en una noche como esta. Eso sí. Nos hemos ganado los mil marcos. Había sangre en el mármol derrumpado. Y el rayo no llegó a mí. ¿Y este hombre? ¿Está bien? Mirad su garganta. Ver, camaradas. El lobo estuvo echado sobre él dándole calor. Sí, está bien. La piel no está herida. Pero, ¿qué significa todo esto? De no ser por el lobo, no le hubiéramos encontrado. Él, al aullar... ¿Qué es lo que ocurrió con el lobo? Volvió a su cobijo. Aquí hay suficientes tumbas en las que refugiarse. Pero vamos, vamos ya. Dejemos este lugar maldito. El oficial me ayudó a incorporarme, mientras daba una orden. Y no tardaron varios hombres en colocarme sobre un caballo. Luego, este oficial saltó a la silla tras de mí, sujetándome con los brazos, y nos pusimos en marcha. Y dando la espalda a los cipreses, cabalgamos rápidamente en formación militar. ¿Por qué no les dijo nada? No tenía fuerzas. Mi lengua se negaba a ello. Estaba agotado. Así que, aunque no quisiera, me vi obligado a permanecer en silencio. Y debí quedarme dormido, pues, de lo siguiente... De lo siguiente que me acuerdo, es de haberme encontrado de pie, sostenido por un soldado a cada lado. Era casi de día, y hacia el norte la luz del sol se reflejaba en una línea rojiza, como un sendero de sangre sobre la nieve. El oficial pidió a sus hombres. No deben contar nada de lo que han visto. ¿Nada? Excepto que hemos hallado a un extranjero, inglés, custodiado por un gran perro. ¿Un perro? Pero si no era un perro. Reconozco muy bien a un lobo cuando lo veo. Y era un lobo. Un lobo enorme. Digo que era un perro. Un perro. Mírele la garganta. ¿Es eso obra de un perro, señor? Sí, un perro. Si dijéramos otra cosa, se reirían de nosotros. Me había llevado la mano instintivamente a la garganta. Al tocarla, grité de dolor. Los soldados me rodearon para observar mi garganta. Estaban asustados. Monté tras uno de los soldados y entramos en los suburbios de Múnich. Me instalaron en un carruaje y ordenaron al conductor que se dirigiera al hotel Catre Saison. Es que le dejaron solo. Oh, no, no. El oficial iba en el carruaje conmigo. Y nos seguía un soldado a caballo. Los demás habían regresado al cuartel. Al llegar, Herr Delbruck, el maître del hotel, bajó rápido las escaleras para recibirme. Era claro que había estado mirando desde el interior del hotel. Cogiéndome las manos, me condujo hacia adentro solícitamente. El oficial hizo un saludo. Y se volvía para alejarse. Pero al darme cuenta de ello, insistí en que me acompañara a mis habitaciones. Luego de un buen vaso de vino, le agradecí calurosamente tanto a él como a sus camaradas. Que me hubieran salvado. Se limitó a replicar que se sentía más que satisfecho. Y que Herr Delbruck había anotado las primeras medidas para premiar al grupo de rescate. Y alegando tener que cumplir con otras obligaciones, se fue. Pero, Herr Delbruck... Preguntad, señor. ¿Cómo y por qué salieron en mi búsqueda los soldados? Oh, vamos. Tuve la suerte de obtener del comandante del regimiento en el que serví autorización para pedir voluntarios que fueran a buscarle. ¿Y usted? Sí. ¿Cómo sabía que me había perdido? Ah, el cochero, Johan. Llegó aquí con lo que quedaba del coche. ¿Qué ocurrió? Volcó al desbocarse los caballos. Pero, usted, tengo la seguridad de que no habría mandado a un grupo de soldados en mi busca solo por eso. No, desde luego que no, desde luego que no. Pero antes de que llegara el cochero, recibí un telegrama. ¿Un telegrama? Sí, este. Es del bollardo del que usted es huésped. Léalo. ¿Viste? Cuide de mi invitado. Su seguridad me es muy preciada. Si algo le sucediera o se perdiera, no ahorre en nada para hallarle y garantizar su seguridad. Es inglés y ama la aventura. A menudo hay peligros en la nieve y los lobos y la noche no pierda un momento si sospecha que le ha ocurrido algo. Recompensaré su celo con mi fortuna y firma, brácula. Con el telegrama en la mano, sentí que la habitación empezaba a darme vueltas. Si el atento metro del hotel no me hubiera cogido, creo que me hubiera desplomado. Había algo tan extraño en todo aquello. Algo tan misterioso, tan imposible de imaginar. Comencé a tener la impresión de ser, de alguna manera, la víctima de fuerzas ocultas. Tal impresión, aunque vaga, me dejó paralizado. Me encontraba evidentemente bajo alguna clase de protección. Una misteriosa protección. En el momento preciso había llegado desde un país lejano, un mensaje que me arrancó del peligro de quedarme dormido en la nieve. Y también, de las fauces de un lobo. Un enorme 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 lobo. Gracias.